Vale, te toca, a ver, venga Abre el que tu creas que esta dentro ahí el Mewtwo Este ¡El Team Rocket! ¡El Team Rocket despega a la velocidad de la luz! ¡Corre! El Team Rocket despega a la velocidad de la luz Ten cuidado Rendíos ahora, os preparaos para luchar Me los quedo, me gustan como Pokémon, la verdad ¿Pero por qué no estas que te ataquen? Porque esta obsesionada conmigo ¡Que no la golpes a Jesse! ¡Jesse, por favor! Que siempre perdéis, siempre perdéis Admitelo, siempre perdéis Vale, abro otro Venga, abre otro ¡Ah, increíble, eh! ¡Jesse y James! ¡No! ¡Vamos! ¡El Team Rocket despega! Nada, quieren evitar que consigamos nuestro combate Pokémon Ya está, nos quieren robar nuestros Pokémon No van a parar hasta que nos los roben ¡Toma un Syndaquil! Este me lo elegí yo, la verdad, la primera vez que jugué al Pokémon Plata Creo que era Nivel 10, eh, bastante malo, tal vez te digo Sí, la verdad es que ha sido malísimo Bueno, pero no me he querido reír mucho porque capaz de que me toque un vineco ¡Cuidado que te me ataca un Zumba que te quiere morder la sangre! ¡Jesse! Lleva todo ese tiempo Fargan esperando esto A ver A este Bulbasaur ¡Oh, qué bonito! Guau, ese tiene pinta de reventar, eh Un Joltik, tú Si no lo puedo capturar... Ah, vaya Sí, puede, puede estar tranquilo Estabas agobiado, eh, por si acaso no podías Un Joltik nivel 20... Bueno, 21, eh Mejor que tu Syndaquil Mejor que mi Syndaquil, la verdad Vale, pues... Eh, yo que sé Vamos a movernos por aquí Vale, le rompo desde aquí Aquí, por ejemplo ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡70! ¡Nivel 70! Venga, tío No me lo puedo creer ¡Nivel 70! No me lo puedo creer Es que esto me parece súper injusto, de verdad ¡Nivel 70! Tiene uno de nivel 50, uno de nivel 70 Un Darkrai salvaje Un Darkrai salvaje Ah, espérate Ha conseguido el progreso Legend... Espera... Dario Qué bien, la verdad ¡Oh, un Pokémon legendario! Bueno, bueno, bueno Increíble, de verdad Pero vamos, que tú vas a tener Un montón de suerte ahora, dale Sí, mira ¡Vamos! Un Delivir Le voy a arrancar las plumas Con mi Darkrai Tío, eh No me lo puedo creer Nivel 70 Que nivel 70 es el nivel máximo, por cierto, eh Que puedes abrir un Pokémon Ah, genial No esperaba menos, la verdad No esperaba menos de tu suerte Seguimos abriendo Nos quedan dos ¡Qué asco, tú! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué robada! Ha sido una robada, eh Bastante importante Es que así es Voy a abrir aquí ¿Este te parece? Mmm... Bueno, si me parece a mí Toma, un cacán Bueno, nivel 24 Nivel 24 Ni tan mal Venga Vale, me había entrado Pokémon Que falla todas Vale, mira, tú Es que está complicado Es que se mueve muy rapidín Vale, pues nada Me toca Vale, te toca Voy a ir a la grada de los cracks Vaya Cuidado, cuidado Que te... El poni Uy, un... Un... Me ha hecho aromaterapia Déjame escapar, por favor Nah, doble patada Pobre Squirtel No, no puedo escapar Farga, me mata Nada, me ha matado Te ha matado a Squirtel Venga, porque con ese no vamos a combatir Pero bueno Me da rabia Voy a abrir este ¡Oh! ¡Oh! ¡Nivel 70 ¡Volcánion! ¡Nivel 70! ¡Dios! ¡Increíble! ¡Legend! Espera... ¡Dario! ¡Dario! Buenísima Vale, pues los dos tenemos un Pokémon legendario ¡Wow! ¡Vamos! Tererori Volcánion Tu último, ¿verdad? Tu último Ese es mi último, pues este ¡Hostia! Dale, dale a mochila objetos Y le tiras la... He huido, he huido Vale, pues me toca ver Tengo... Pokémon... ¿Me haría falta? ¿Sabes lo que me haría falta? Un Pokémon tipo hoja Vale, no sé ni lo que digo Porque no sé ni los Pokémon que tengo No voy a engañar He ido de entendido Y me la llevaré ¡Otro legendario! ¿Qué es esto? Un Avalu Avalu No sé lo que es este bicho ¿Este es legendario? 48 Me sirve Vale, bastante, bastante Bueno, pues no está mal, eh No está mal, eh ¿Quieres hacer alguna norma Estilo... De los dos... ¿Sabes? Los dos vamos de nivel más bajo al más alto O algo así Sí, porque si no No tiene ninguna gracia, ¿no? Vale, ¿cuáles sacamos? ¿Los más bajos primero? Primero los más bajos Y luego como quieras el orden Pero... Eh... ¿Pero qué pasa? Con mi Charmander no lucho, ¿no? No, con mi Charmander no Entonces... Vale, pues el más bajo que tengo es un Cyndaquil nivel 10 Vale, pues sí, sácalo Y yo sacaré a mi Joltik nivel 21 Y después de esto ya Vale... El orden que queramos, pero... Eh... El legendario tiene que ir el último Vale... Pues venga, vamos allá Saco a Cyndaquil ¿Y cómo le saco? O sea, le elijo y... Tienes que decir Cyndaquil, te elijo a ti Cyndaquil, te elijo a ti Cyndaquil, te elijo a ti ¡Joltik! Acaba con esta rata Aceptar Vale... Eh, no se ven, no se ven los Pokémon ¿Por qué no se ven? No se ven, no se ven muy bien Porque está justo ahí Lo tienes justo en el culo, ¿no? No se le ve muy bien Vale, a ver... Yo le voy a hacer a tu Cyndaquil Le voy a hacer un... Vale, luchar... Ah... Ah, ah, ah... ¿Todo cuál ha escogido? Eh... Yo un Joltik Vale, pues listo Corte furia, ¿vale? Lo malo es que el mío... Vale, no es muy efectivo Te toca a ti Asqua Toma Super efectivo, pero tu muñeco es... Tu Pokémon es lamentable Vale... Vale, le hago una... Asqua... No es muy efectivo Electrotela y bueno, pues te vas a... Al lobby Perfecto Bueno, es normal Era nivel 10, la verdad El pobre... Gracias Cyndaquil Has hecho lo que has podido ¡Vamos! Vale, me toca sacar, ¿no? Eh... Pues un este, por ejemplo ¡Ultrapuño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Electrotela! ¡Ultrapuño! ¡A por todas! Yo... ¡Uso ultrapuño! No es muy efectivo No es muy efectivo Joltik, reviéntalo Bueno, Joltik Uy, es super efectivo, eh Joltik, venga Y la velocidad de Lidia ha disminuido Espérate que igual ataco yo antes que tú, eh Eh... ¿Seguro? No sé qué es esto ¡Reflejo! ¡Dios! ¡Eh, eh, eh! Es que he vuelto a atacar porque tu velocidad ha disminuido Entonces el mío ha atacado... Ataca antes Ah, increíble ¿Vamos? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo, tío? Eh... Me has tirado algo que me ha bajado la defensa, pero... ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Joltik! ¡Joltik la liga Pokémon! ¡Pero bueno! ¡Joltik, de verdad! ¡Estaba malísimo! Vale, Fargan saca a Cacnean Y se lo ha pensado, eh Pues... Vamos a seguir ¡Joltik! ¡No pares! ¡Electrotela! ¡Vamos! ¡Bastante poco efectivo, la verdad! La velocidad disminuyó ¡Vamos, vamos! ¡Puedo atacar! Dios, brazo pincho No es muy efectivo Porque yo soy... Es que yo soy tipo bicho, ¿sabes? Ah, vale Entonces te voy a hacer picadura Eso sí que te va a picar ¡Dios! Uh, es muy efectivo, eh Picadura Pero bueno, tu Pokémon está mamadísimo No, es que el Joltik... Es que es tipo eléctrico y tipo bicho Ah... Es que... Yo... Estoy muy bien entrenado al Pokémon, la verdad Esto lo quería decir No sé ni que le estoy atacando, eh No sé ni que le estoy haciendo, la verdad Vale, yo te he atacado con picadura Me ha hecho malicioso Malicioso no hace daño Es que no sé ni lo que estoy haciendo, eh La verdad A ver, tú atacas Pero malicioso servirá para algo, ¿no? No, me bajas la defensa solamente A ver, esperen Que Cacnea está evitando todos los ataques Ataque arena Eso me baja la precisión ¿Veis? La precisión de Joltik ha disminuido Y ahora yo te vuelvo a atacar Es que solo tengo un ataque entonces, ¿no? No sé, ¿cuál será tu Pokémon? ¡Dios! ¡Me ha dejado uno de vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El remate, el remate, el remate! ¡Dios! ¡Pica dura! No, increíble Increíble, Joltik Joltik No, no, GG GG Increíble Increíble, Joltik Es que ya me he quedado sin Pokémon Vale, yo voy a cambiar porque Joltik no se merece morir Y voy a sacar a Ávalo Vale Que espero que sea tipo agua, la verdad Porque si el tuyo parece que sea tipo fuego en Boar Igual me lo estoy inventando, eh Pero yo ese Pokémon no lo conozco Vale, voy a probar un ataque Placaje Muy básico ese ataque, eh A ver yo No... Es tipo... Voy a ver qué tal le va con un triturar a tu Pokémon ¡Dios! ¿Qué me acaba de hacer? Te he reventado Te he reventado Triturar no me hace daño, no lo puedo creer ¡Dios! ¡Dios! Te lo he reventado vivo A tu nivel 50 Los demás van a caer como... como vamos ¡No! Saca, 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 saca Pero espérate, va un gélido, eh ¡Saca, venga, venga! ¡Fuera! ¡Siguiente! ¡Sácame otro! No me lo puedo creer, tío ¡Sácame otro! ¡Sácame otro! ¡Sácame otro! ¡Pico taladro! ¡Pico taladro! ¡Dale con todo! ¡Pico taladro! ¿Pico taladro de qué? ¡Eso me hace cosquillitas! ¡Cosquillitas me hace! Vale Vamos a probar con Volcanion Mi último Pokémon A ver qué tal te parece Es el único que te queda Pero lo que no sabes Es que tu Volcanion es de fuego Entonces yo voy a utilizar un ataque especial Sí, lo que tú no sabes Es que mi Volcanion Tiene ataque de tipo agua ¡Lo ha muerto! ¡De un golpe! ¡Hidropulso! ¡No! ¡Vamos, Volcanion! ¡Vas a flipar ahora! Es mi turno Con el culo roto ¡Level 70! Vale, Dark... 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 Lo he aumentado Eso puede ser que yo falle mi ataque Pero no lo he fallado Porque soy una bestia Volcanion es un animal Es una bestia Vale, Meteorobola Eso tiene pinta de meterte un puño en la cabeza Que te voy a dejar en la cabeza... Vamos Toma Ufff... Reventado Buena, 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 eh Y me voy a jugar con un ataque tipo agua ¿Critico? ¿Eh? No se que ha pasado Me ha usado niebla Ahí... ahí la cagaste, eh La he cagado ¡Dios! La he cagado por usar niebla, tío Porque utilizo niebla, tío ¡Dios! ¡Dios! Solo hay que utilizar ataques, ataques Voy a asegurar con un derribito Pinta y... ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡¿Cómo ha fallado?! Por favor, no me mates Tío, encima falla, tío Encima falla Ponce, por favor, dime que no fallo ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Mira lo que le faltaba! ¡Mira lo que le faltaba! ¡Qué robo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Golpe crítico! Volcanion retrocedió He ganado la batalla Hay que decir que bastante sobrado, eh Pero te has librado porque he utilizado la niebla, tío Si no hubiera utilizado niebla, te hubiera matado, tío Yo también he utilizado niebla antes, la verdad Uy, de hecho, después de la niebla viene la lluvia Fargan ha sido un buen ganador Pokémon Eh, tengo que darle enhorabuena Muy justo, eh Muy justo, eh Sí Coge la Master Ball que te habrá ganado Y eso también ¡Qué asco! ¡Qué rata! ¡Voy a por ti, voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti!